¡Por fin! ¡Por fin me ha llegado! ¡Por fin! ¡Por fin! Dios mío, se me va a la puta hoy. ¡Oh, chavales! Por fin me ha llegado el micro. ¿Qué tanto estaba esperando? Dos días, o sea, tampoco... Voy a hacer un unboxing, ¿vale? De esto por excesidad. Y bueno, como ya dije, espero que gracias a esto... No sé por qué estoy acariciando una caja. Bueno, eso. Que espero que gracias a estos videos vayan a mejor. O eso espero. ¿Vale? Y... Nada. Vamos a abrir y a ver que nos encontramos. Nada abierto, o sea... He llegado a casa. Me encontré el paquete. He abierto el paquete. Me encontré esto. He empezado a hacer así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he llegado! ¿Vale? Y... Hasta ahí. Y me he dicho, venga, va. No lo voy a abrir. Voy a esperar hasta la noche. Abrirlo en directo. Y a ver qué pasa. Y para que no me haya visto la cara en anteriores videos. Este soy yo. Mira el objetivo. Este soy yo. Sin afeitar. Bueno, gente. Me pasa la Canon. Así que veréis un cambio bastante grande de calidad. De la presentación al unboxing. Pero bueno. Más o menos. Vamos haciendo. Bueno, aquí tenemos la caja. ¿Vale? Que es grandiosa. Y pesa un cojón y medio. O sea, pesa un huevo. ¿Vale? O sea, los dibujitos. Aquí te explica cómo es. Y aquí más dibujitos. Más historia. Este es el micrófono. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. bueno como ya veis como he dicho no está abierto o sea lo puedes comprobar aquí con nada fuera de esto lo que nos encontramos es cables como no cables luego lo que nos encontramos es el micro vale no supongo que estas son las instrucciones vale para saber cómo va y tal aquí monos hay tostos salvajes y no su boca que explicará un poco monos vale para dar cuenta que se llama yeti y aquí salen yetis no monos pero bueno bueno aquí explica cómo va para que vaya bien y tal y aquí tenemos al magnífico al super per mega micrófono dios mío esto parece un vibrador chaval de esto gigante una etapa que se quita vale otra caja sin nada dejamos esto en suelo y aquí tenemos ahora cuando me lo cargo al magnífico dios como pesa otro que no ha sido para nada no aguanto, no aguanto el ruido eso, no aguanto el tío ahí vale, ya está vamos a hacer como que no habéis visto nada y bueno aquí está el micro pero esto como se sube esto como se sube pues ni puta idea la verdad como tengo que supongo que ahora que quitar un poco esto pero que está muy duro oye tío aquí no se levanta suena un poco mal ahí, 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 ahí esta es la tele vale, con la que juego yo y esto es el micrófono alguien me explica como juego yo con este micrófono alante o sea me lo tengo que poner así por lo menos porque si pongo así como que ¿sabes? como que no voy a ver mucho pero bueno vamos a enchufarlo y tal y vamos a ver como va y ahora volvemos adiós vale ya lo he podido conectar me ha costado un poquito entender como iba y tal pero bueno no ha sido nada de otro mundo ha sido conectarlo simplemente y aquí atrás está lo que viene a ser cuatro que son tres mods diferentes de audio o sea de como escuchar y como grabar y tal y la digamos la que está especializada o preparada para así para comentar vídeos digamos que es esta la Cardioz que aquí lo pone vale es Cardioz esta o Cachicardio pero vamos el corazón y aparte aquí aquí pone podcast voice covers vocals instrument vale o sea podcast que digamos lo que hago yo y nada eso que ahora os dejaré un vídeo así de prueba para que veáis el gran cambio yo no lo noto o sea si no pasa ha sido grabar ahora un momento eso ha sido grabarme a mí ahora y un cambio increíble hola o sea el micro se ha transformado en mí ahora os dejo como ya he dicho la prueba para que veáis el cambio del micro de antes al micro de ahora y nada ya he estado os dejaré por abajo la página donde me lo he comprado y tal y nada espero que os haya gustado el vídeo me gusta compartir y suscribiros si aún no lo estáis y adiós